Decimos los ingredientes que se hacen en un momento, se dicen en un momento para una receta antológica, digna del mejor de los restaurantes. Atención porque tenemos aquí un solomillo de cerdo duroc espectacular, ya sabéis que la raza duroc es el padre del cerdo de jamón de Teruel. Puerro, cebolla, coñac, pimienta verde, que nos la venden en salmuera y luego diremos el por qué. Y ponemos leche evaporada 100 gramos y 300 gramos de un buen caldito de ave. Si vemos que se queda corto de líquido le ponemos un poco más patatas agria porque vamos a acompañar de otro clásico también viejuno y que yo creo que este se ha perdido. No porque no guste ni porque esté de moda, sino porque cuesta, lleva un currete de hacer. Patatas paja, vamos a hacer una patata paja de guarnición bien hecha, canónica. Así que lo primero de todo vamos con el solomillo de cerdo, fijaos que maravilla de solomillo. Siempre decimos que por un eurito más el kilo tienes un solomillo espectacular, no hay color. Tiene mucho más sabor, textura, por mi parte el solomillo de cerdo de este tipo siempre, para adelante. Y lo que vamos a hacer es terminar de limpiarlo y ponerlo en salmuera. Vamos a hacer una salmuera líquida, esto es totalmente opcional. Pero que sepáis que si metemos un solomillo de cerdo en salmuera o cualquier pieza de carne, lo que estamos haciendo es repartir mejor la sal y diréis, bueno, pero se quedará más seco, ¿qué pasará? No, al revés, cuando ponemos una salmuera líquida, que no deja de ser una cosa más que agua y sal en una proporción determinada, os aseguro que la carne queda mucho más tierna. Os lo quería enseñar por si no lo habíais visto, que en la pera lo hemos hecho alguna vez, pero esto es sobre todo apropiado para piezas de carne grandes. Por ejemplo, pienso en una pierna de cordero, pienso en unas carrilleras de ternera, en un jamón de cerdo. Pero son piezas que, pensadlo, le ponemos la sal por fuera y por mucho que masajemos va a ser muy difícil que penetre hasta el centro. Si hacemos una salmuera, sumerges ahí durante un determinado tiempo, que puede oscilar entre los 20 minutos para un solomillo como este pequeñito o para la hora, para una pieza como un jamón de cerdo grande, la sal penetra hasta el fondo y deja la pieza de carne mucho, mucho más tierna. O sea que, anotaos el truco porque funciona. Bueno, el truco, esto tiene más años que carra cuca, pero es otra cosa que por lo que sea, se olvida. A ver, de hecho hay un girito muy Giorgio Aresu, porque ya que estamos de cocina viejuna, también voy a ir nombrando personajes viejunos. Bueno, tenemos aquí fuente perfecta para hacer una salmuera para un solomillo, porque la forma monta y cabe. Otra cosa muy de nuestra infancia viejuna, cuando se elegía en el colegio para jugar al fútbol o a lo que fuese, pues ahí, oro, plata, oro, plata, monta y cabe. Venga, ¿a quiénes eliges? A fulanito tal no sé qué, a Iranzo el último. No fallaba, esto era así, el último o el penúltimo. Era una cosa ineludible, ya os he contado que el deporte no ha sido lo mío nunca. Ahora parece que me esfuerzo un poquito más, pero sigo sin destacar las cosas como son. De pequeño, menos todavía. Bueno, ponemos sal, no la he pesado. Si queréis pesarla, la historia es que vamos a poner 20 gramos de sal por litro de agua. Y de esa forma lo que queda es un agua saladita, un agua que, imaginaos que es una sopa. La pruebas y dices, uy, esta sopa está salada. Pues así es como queremos precisamente el agua de la salmuera. Tiene que estar un poquito salada, porque tened en cuenta que lo que tiene que penetrar es en el alimento y que no te vas a tomar esa agua, con lo cual tiene que estar un pelín salada. Probemos la sopa de agua, sopa boa. Uy, está salada. Perfecto. Hay que poner así, además, que hará un poco de repelente. Ponemos el solomillo y como es una pieza de carne pequeñica, la vamos a tener ahí 20 minutos. Sacamos, secamos con papel, porque la humedad, una vez que ha cumplido su función, ya no nos vale para nada, más que para estropear el alimento cuanto antes. Y lo haremos con la técnica del caramelo, para dejar un solomillico perfecto, con una forma espectacular. Y además puede estar sazonado el solomillo, esto lo puedes hacer según llegas de la compra. Y luego puedes guardar el solomillo con la técnica del caramelo y te va a durar en la nevera sin exagerar. Si no lo tratas mal, si tienes un buen frigorífico y si lo guardas en la zona más fría del frigorífico, os prometo que os dura como mínimo una semana. Dicho y hecho, una semana como mínimo. Garantía de la pera limonera. Venga, vamos mientras tanto con la salsa, que tenemos tajo por aquí. Salsa de pimienta verde. Solomillo con salsa de pimienta de verde. Anda que no, hemos oído veces eso, pero anda que no hemos dejado de oírlo también hace años. Pues no sé, igual que el pastel de pescado en los menús del día, que los entremeses, que los cogollos con anchoas, que todas estas cositas tan ricas que, por lo dicho, no hemos nombrado muchas veces que se pierden con el tiempo, como decían en Blade Runner, y nunca más volverán. Bueno, pues vamos a recuperarlas, porque es que hay algunas que no tiene sentido que se pierdan. ¿Sabéis qué me pasa a mí también a veces? Que algunas de mis recetas, de estas que surgen de la improvisación, o de las que hemos hecho en la pera limonera, pues que se me han ocurrido, pues, oh, esto qué rico está, esto quiero compartirlo. Pues también por lo que sea, dejas de hacerlas, porque se te olvidan, y un día estás leyendo tu líbrico de recetas, tu libreta, lo que tengas anotado, o te viene el santo al cielo, anda, o te lo dicen en casa muchas veces, pero ¿hace cuánto que no haces esto con lo rico que estaba y con lo que nos gustaba? Y dices tú, porque se me había olvidado de que existía. Pues hay veces que eso debe ser comunitario, ¿no? Que el solomillo en salsa de pimienta verde se olvidó de una forma comunitaria, y ya no lo vemos por ahí. Una pena, una pena llegar a casa y no tener cena, y una pena también que no se haga más solomillo en salsa de pimienta verde, porque está realmente rico. Bueno, a lo que voy, vamos a picar bien finita la cebolla y el puerro para hacer nuestra salsa, y la pimienta verde, que la vemos aquí en salmuera, fijaos, ¿por qué nos la venden en salmuera? Porque la pimienta blanca y la pimienta negra nos la venden en molino o en un botecito. Bueno, son pimientas secas, la pimienta blanca y la pimienta negra, pero ojo, que no acabáis la cosa, esto es curioso si no lo sabéis. La pimienta verde, la pimienta roja, que es bastante más complicada de encontrar, y la pimienta blanca y la pimienta negra son las mismas. O sea, esas cuatro pimientas son las mismas. Todo depende del grado de recolección y de maduración. Por ejemplo, me explico. A ver si no me lío y lo explico bien, ¿eh? La pimienta verde es la que está fresca, por eso la venden en salmuera, se recogen. Es la más cara, la más aromática al estar fresca. Obviamente, se estropea y es más difícil de recolectar, porque cuando está seca, pues mira, ya te dura para siempre. Bueno, pues esa es la pimienta verde. Si tú la recoges verde de la mata y la dejas secar, tenemos la pimienta negra. Quizá la más común de todas, picantita, pero no demasiado, muy aromática. A mí, personalmente, la que más me gusta para el día a día. Pero si tú dejas la pimienta verde en la mata y la dejas madurar, que es lo que pasa con un tomate verde en la mata o con un pimiento verde en la mata cuando lo dejas madurar, que se pone rojo. Vale, pues ahí tenemos la pimienta roja. La pimienta roja prácticamente no se utiliza tal cual. Lo que se hace es pelarla, secarla y mira tú por dónde, que por dentro, cuando la pelas, es la pimienta blanca, que es la más picante, claro. Al ser una pimienta que has dejado madurar en la mata, es la pimienta más picante de todas. Y también tiene su puntillo interesante porque tiene un sabor completamente diferente. La verdad es que todas saben completamente diferentes entre sí. La misma valla sabe diferente entre sí. Pues una caña del mundo de las pimientas. Luego ya tenemos otras como la pimienta. Y si chuan la pimienta rosa, pero ya sea, son de otra familia. Pero las que usamos nosotros, las más habituales, pues esa es la historia. ¿Qué os he contado? Que cómo os habéis quedado. Yo la primera vez que lo supe también me quedaba a bolos. No tenía ni idea. Bueno, por aquí, aceite de oliva virgen extra. Es una salsa bastante francesa, pero nosotros la vamos a españolizar con nuestro aceite de oliva virgen extra. Cómo no. Y lo que vamos a hacer, lo primero de todo, pochar cebollita y puerro. Bueno, yo creo que también se ha perdido por eso precisamente. Porque es muy de cocina francesa la salsa de pimienta verde. Y por eso precisamente porque la cocina francesa ha dejado de calar tanto y nos hemos abierto a otros tipos de cocina y a la nuestra propia. Ya no estamos tan influenciados por la Nouvelle Cuisine, aunque siempre lo estaremos de por vida. Pues por eso mismo se ha perdido un poco este tipo de salsas afrancesadas. Con mucha nata. Esto se hacía sobre todo con nata. Hoy vamos a hacer versión ligera. Claro que sí. Bueno, subimos fuego. Dejamos que esto coja un poco de temperatura. Ponemos por aquí un poquito de sal. Removemos. Dejamos que sude y que se poche bastante. Perfecto. Y le he puesto poquita sal porque le pondremos el líquido de la salmora, de la pimienta verde, para no desaprovechar nada. Venga. Tapamos por acá. ¿Qué podemos ir avanzando? Ah, sí. La operación patata paja. Otro clásico de los clásicos. Qué vicio de la patata paja. Sabéis que hay cosas que dices tú. Con el cariñico que las haces y lo rápido que se comen. Y lo que cuesta hacerlas y tal. Pues la patata paja es una de ellas. Espero, como a mí y espero que a vosotros también, me gusta mucho el trabajo del cuchillo. Otras cosas que en cocina me cuestan más, como deshuesar, desespinar, todo eso, no es precisamente mi fuerte, aunque lo hago y, oye, me defiendo. Pero lo que sí que me encanta es picar con el cuchillo, vegetales o cualquier cosa. Pues esto me relaja mucho. Entonces, para hacer una buena patata paja se puede hacer enteramente a cuchillo, pero si tienes una mandolina te va a ahorrar mucho trabajo. De hecho, en la escuela lo hacíamos siempre con mandolina, esta primera parte. Regulamos la mandolina. Ahí está. Cogemos. Si queréis protector, protector. ¿Vale? Siempre me echan la bronca. Iranzo, usa el protector porque si no en casa, yo esta primera parte prefiero hacerla sin protector, de verdad. Y ya cuando veo que mi mano está cerca del filo, tampoco muy cerca, que no estoy loco, lo que hago es coger el protector y terminar. ¿Vale? Venga. Queremos laminicas finas de patata. Si esta primera parte nos sale una patata muy gorda, ya va a ser imposible que tengamos patata paja. Tendremos patata cerilla. No me lo estoy inventando, ¿eh? No es coña. No es uno de mis chistes horribles. Es que realmente se llama patata cerilla cuando es más gorda que la paja. Y esto es así. Tiene que transparentar. ¿Veis? La yema de mi dedo que transparenta. Y la patata tiene que estar flexible para luego poder tener la medida de la patata paja. ¿Veis? Ahí está. Venga, pues. Mira qué bonito. Qué velo de patata. ¿Vale? Todos estos trocitos los guardamos para cualquier otra cosa. Y por aquí repetimos la jugada. Pasamos primero con la palma de la mano. Mira, esto es importante este consejo. La palma de la mano plana. Y vamos despacito, tranquilos. Ya sabéis que con la mandolina los cortes son importantes. Porque al final es como una corta fiambres de mano. Esa es la definición. Y los peores cortes que se han visto en una cocina siempre han sido con la corta fiambres. Una loncha de mano. Te puedes llevar directamente. Y lo he visto unas cuantas veces. Bueno, y alguna loncha me he hecho yo también. A ver si ya os pensáis que yo no me he cortado nunca. Pues anda que no. Venga. Laminamos por aquí. Y una vez que tenemos esto. Bueno, una patata paja tiene una característica. Y es que precisamente como el corte es... No se puede cortar más una patata. Libera todo el almidón. Con lo cual hay que lavarla a conciencia. Para que no se quede como un nido. Que ojo, también está chulo. Y de hecho se utiliza el nido de patata paja. Pero queremos que quede sueltecita. Entonces, el modus operandi es el siguiente. Cogemos la patatica. Amontonamos. Ponemos montones. Así. Y a partir de ahora. Fijaos la historia. A intentar. Dedos así en forma. Haciendo la garra. Dedo gordo detrás. Cuchillo tocando el dedico. Y vamos despacio. Oye. Si la primera vez no te sale en paja. Y te sale en cerilla. O yo que sé. Incluso te sale en tirita. Tirita así un poco más ancha. O cortes para drapo. Pues perfecto. Lo importante es que no te tengas que poner tú una tirita en el dedo. Con lo cual. Vamos entrenando. Que nadie nos hace enseñado. A ver si creéis que yo el primer día que cogí el cuchillo me salía esto. Pues no. Precisamente el primer día que cogí el cuchillo. Pues me llevé medio dedo por delante. Porque íbamos ahí. Lo he contado en alguna ocasión. A la escuela. Nos soltaban ahí como los miuras. Y venga. Con los cuchillos. Y éramos jóvenes. Y destalentados. Y con pocas horas de sueño. Y esa combinación. Letal. A ver Iranzo. Esa patata paja. Me hubiesen dicho en la escuela. Hijo. Ojalá hubiese sabido hacer esto en su día. Porque me hubiese ganado una buena nota. Esto es la patática paja. Muy fina. Flexible. Pues eso. Una gozada. Lo que vamos a hacer es ponerla en un cuenco. Toda juntica. Y esto es lo que os decía. No puede soltar más almidón. Pues porque casi no puede estar cortada más menudica. Entonces tenemos que lavarla a conciencia. Nos la llevamos. Debajo del grifo. Con agua bien fría. Y si podemos dejarla. Un buen rato ahí con el agua bien fría. Incluso agua con hielo. Cuanto más fría esté el agua. Mejor para este tipo de preparaciones. Porque la patata además se riza y todo. Vale. Y otra cosa importante. Como el primer lavado tiene tantísimo almidón. Es interesante escurrirla y ponerle otra agua. Ahí está. Segundo viaje de agua. Merece la pena. Y esto ya lo llevamos al frío. Que se conserve en el frío. Que la patata esté bien durita. Aún te voy a decir más. Si puede ser de un día para otro. Mejor. Luego la escurrimos. Se queda bien dura con el agua fría. Y está perfecta para hacer una patata paja crujientita y ligera. Y aireada. Muy bien. Mientras tanto vamos con el solomillo. Que ya lo tenemos. Ya han pasado 20 minutos de salmuera. Vale. Por lo que hacemos ahora. Ahora sacamos de nuestra salmuera líquida una técnica maravillosa que yo he aprendido gracias a libros de los hermanos Roca. Que son de verdad una maravilla todos los libros que sacan. Porque se aprende de todo. Y todo útil además. Hacen alta cocina. Pero luego sus libros son súper didácticos. Y también te valen para nivel de casa. O sea que os recomiendo todos los libros que tienen los hermanos Roca. Vale. Pues lo que hacemos es salmuera líquida cumplida. Secamos a conciencia. El solomillo o la pieza de carne que queramos haber hecho así. Esto es. Muy bien. Y una vez que está seca. Muy importante es secarla bien. Ahora ya el agua no nos interesa para nada. La sal ha penetrado por todo. Además la sal conserva. Con lo cual también es otra cosa que va a hacer que nuestro solomillo dure más. Y vamos a hacer la técnica del caramelo. Ya clásica. De la pera limonera. Cogemos un buen papel film. El solomillito. Hala. Así. Y así. Unas cuantas vueltecicas. Lo tenemos. Que sobre un poquito por cada lado. Al final es lo importante. Entonces por aquí un poquito más. Tres vueltecicas. Suficiente. Sobra con esto. No hace falta más. Damos unas vueltas que como siempre decimos nos vamos a la inducción para poder girarlo porque si no no hay manera. Aseguraos de que aquí no hemos estado cociendo nada antes porque si no ya el calorcito va a derretir el plástico. Es decir, desastre asegurado. Una vez que tenemos esto nos vamos al frigo. Con 12 horitas esto de reposo hemos embutido el solomillo y te queda un solomillo. Lo primero envasado al vacío prácticamente. No al 100% porque ya habéis visto como lo hemos hecho. Pero de verdad con una forma muy compacta y con muy poquito aire dentro. En la zona cero de este frigo una semana garantizado que nos dure. Y por aquí mientras tanto fijaos que pochadito tenemos que parece ya una compota. Vale, pues damos unas vueltecicas y vamos al lío. Tenemos la pimienta verde con su salmuera. Bueno, pues la salmuera va para adentro. Y ponemos unos anánicos de pimienta verde. Tampoco nos vamos a pasar tal que así. A mí me da bastante gustico. No pica además con lo cual me da bastante gustico encontrarme granos enteros. Pero si queréis la podéis machacar un poco con el mortero. Creo que no es necesario. A partir de aquí ponemos el turbo. Vamos a meterle candela a esto y ponemos chorretón de coñac. Recordad que estamos haciendo una salsa bastante afrancesada. ¡Oh! Es que es inconfundible el aroma de esto. Madre mía se hacía que no comía solomillo en salsa de pimienta verde. Os lo garantizo que hace mucho. Pero es que muchas veces en la pera limonera nos regimos por eso. Oye, hablamos con el equipo también. ¿Qué os apetecería comer? Joder, pues si hace que no como esto y mira que me gusta. Pues se hace. Y para adelante que va. Oye, y os animamos también a que si tenéis ganas de que hagamos algún plato en la pera limonera. Pues nos lo decís. Y si lo hacemos que para eso estamos. Una vez que ha evaporado el coñac. Ponemos el caldo de ave. Y la leche evaporada en vez de la nata. Vamos a dejar esto reduciendo chinachana y a la vuelta freímos las patatas paja, doramos el solomillo y dejamos que se sumerja en esa salsa de pimienta verde. Onírico. La patata paja tiene que quedar así, pata, con volumen, así, con unos rizos dorados, preciosos. ¿Qué os parece? Una imitación de yongueras. Bueno, igual no se me da muy bien, pero lo que sí que se nos ha dado bien es hacer esta patatica paja exquisita. Y la hemos secado a conciencia. Primero, dejándola escurrir ahí un buen rato. Y lo segundo, si queréis podéis hacer esto, que parece una cosa rarísima, pero que funciona. Y es voltear un poco la patata con un papel de cocina dentro. Entonces, bueno, pues por una regla de tres muy sencilla, el papel de cocina va absorbiendo toda la humedad. Ahora casi no le queda ya, pero lo hemos hecho. Y el papel de cocina al principio te sale empapadito de agua. Con lo cual, toda esa agua no va a ir a parar al aceite. Vale, por aquí tenemos aceite de oliva en un cazo alto. Muy importante en un cazo alto porque sube. Entonces tenemos que ir agregando la patata paja poco a poco. Y siempre coged un cazo alto porque fijaos, es imposible si no, que no se te salga. Bueno, si metes dos patatitas paja de vez en vez. Pero tiene mucha humedad la patata paja, así que es inevitable que suba un poquito. Segundo viaje. Veis, vuelve a subir, pero ahí mantenemos fundamental cazo alto y como mucho hasta la mitad de aceite para no liar la parda. Porque si no, desastre en la cocina. Aceite y encima bien calentito por toda la cocina. Esto ha pasado. Por eso os lo digo con tanto cariño. Muy bien, ponemos por acá y con un tenedor, porque es un poco como los fideos de puerro que freímos hace poco en otro programa, bueno, que nos encantan, pues tiene que quedar aireado. Entonces, en vez de darle vueltas con un cucharón, con un tenedor y así se van haciendo ricicos. Entonces, tened preparado siempre con qué vais a sacar con una araña y a dónde vamos a sacar a un cuenco, ¿vale? Porque si no, la patata paja, al ser tan finita, pasa de estar perfecta, estar quemada en un momentico. Vamos a dejar ahí, mientras reduce la salsa de pimienta verde, a la que, por cierto, le vamos a poner, para reverdecerla un poquito más, un poco de perejil. Y por aquí, la araña con la que pescaremos la patata paja. ¿Qué nos queda? Pues, hombre, el solomillo. Todo lo demás está muy bueno, pero es que nos olvidamos aquí del protagonista principal, el embutido del solomillo, que fijaos, como por arte del caramelo, se ha quedado, pues eso, como un embutidico, uniforme, completamente rectilíneo, perfecto. Nadie va a protestar porque su trozo sea más gordo que otro. Vamos a poner aceite de oliva en la sartén, cantidad justa y necesaria. Vamos a dorar fuertemente, dorar fuertemente, eso es muy de Millennial, por todos los lados, por toda la superficie del cilindro y después terminaremos de cocinar, cortadito en tacos, nuestra salsa de pimienta verde. Y emplatamos ya, que tengo un hambre. Venga, cortamos el solomillo y obviamente por dentro está crudo. No pasa nada porque por fuera está dorado. Lo reunimos con aquí todos sus hermanos y ahora lo que vamos a hacer es pocharlos poquito a poco para que se terminen de hacer por dentro brevemente. No es solomillo de cerdo rojo ibérico que te lo puedes comer crudo, pero jugosico sí que te lo puedes comer. Este solomillo de cerdo, ya lo creo. Muy bien, limpiamos por acá y mirad, la patata paja, vamos a vigilarla, el sonido. Te lo dice aquí todo y este sonido es rubio, crujiente. La araña es fundamental para esto y si no tenéis una araña estáis tardando porque para hacer este tipo de cosas o simplemente para sacar las croquetas de la fritura esta es la herramienta que de verdad desgrasa completamente lo que saques de ahí. Venga, ponemos por acá, esto lo tenemos y echamos el siguiente viajecito que aquí somos muchos y todos tienen una cara de querer comer patata paja. Ya sabéis, poquito a poco. Retirad la mano porque sube un vaporcito muy caliente, pero muy muy caliente, os lo prometo. Ahí está, un poquito más. Y el último viaje, esperamos a que baje un poquito. Ahí está, para adentro. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué atracón de patata paja! Pues esto es lo que os decía, que luego no dura nada. Vamos a emplatar casi. Le vamos a dar la vuelta al solomillo para que se haga por la otra parte un poquito más. Aunque fijaos que simplemente con el vaporcito de tener la cazuela cerrada. Ahí lo tenemos. Muy importante que quede jugoso, que el solomillo pasa de estar jugosico a estar seco en un momento. Un meneíto por acá. Un poquito de agua le sentaría bien a esto. Vamos a ponerle un toquecito de agua porque la salsa ha reducido demasiado y la quiero un poquito más líquida. Así que cogemos agua. No pasa nada, que está muy concentrada por ponerle un poquito de agua. Y meneamos para que esto emulsione. Movimientos envolventes, exóticos, hipnóticos y sexys también a poder ser, como siempre decimos en la pera limonera. Y emplatamos, pues venga, vamos al lío. A la patata paja, sal y meneamos. Y mirad, qué maraña, qué marañón, como Gregorio, más bien. Crujiente y encima súper vistoso. Por aquí, el solomillico de cerdo que ya se habrá cocinado por dentro. Lo tenemos, nos vamos a emplatar. Y vamos a poner un plato viejuno, además, un tanto hortera, pero oye, bien chulo. Con su estilo ochentero nos vale perfectamente para este plato que estamos haciendo. Cogemos la salsita y generosamente por encima. Ojo, he probado la pimienta verde y, en este caso, no sé cómo será la pimienta negra que han sacado de aquí, pero esta pica, que no veas. Me ha dejado un calorcito por toda la boca que a mí personalmente no me molesta. Podéis hacer una cosa en casa, probad una. Si veis que pica muchísimo, coged, machacáis un par, tres gránicos y con eso es suficiente para dejar sabor. Y rematamos con unos verdecitos viejunos de perejil, por el que dirán, para rematar nuestro homenaje a la cocina viejuna. En este caso, hemos empezado con... Solomillo de cerdo a la pimienta verde. Ojo, que lo mejor está por venir. Me voy con las patatas pajas, se me queman y no veas, luego me echan la bronca. ¡Suscríbete al canal!